Hay un trabajo por delante, hay diferencias entre los dos equipos, hemos competido hasta que las fuerzas nos han adelantado, con bastante rigor táctico y con bastante disciplina, con bastante intensidad, pero claro, esa intensidad y ese rigor hay que mantenerlo en 90 y tantos minutos dentro del partido, si solo te llegan 50 o 60, pues ante un equipo de estos no te vale. Ha habido muchas cosas buenas durante el partido, muchas, en el primer tiempo, sin tener muchas ocasiones, yo creo que las claras han sido por nuestra parte, muy claras, pero bueno, nos hemos enfrentado a un gran equipo y lo grande del equipo, pues sobra recurrir a los tópicos, ¿no? Tienen poco y te las meten. Yo creo que nosotros hemos tenido más claras que ellos y cuando menos igual. En cuanto al hombre, la diferencia está pues que ellos han metido y no. Y luego, bueno, también el buen trabajo que estamos haciendo en la primera parte, no hemos mantenido ese rigor, porque no tenemos esa capacidad, sobre todo física, y ahí nos hemos ajustado un poco y al menos hemos concedido en más ocasiones que en la primera parte. Creo que estamos metiendo en una tónica con una parte desagradable porque es una, no sé, ha sido una raza, después de una epidemia, ¿no?, que es incontrolable porque esto también ha sido un accidente, es traumático, ¿no? Y evidentemente ha sido un hárdica más la primera parte, que es verdad que, bueno, pues nos ha costado un poquito por el campo y está un pelín más espeso que el otro, en el sentido de pesado, ¿no?, por el agua que se había caído y estábamos también reconociendo al rival, a Extremadura, que estaba muy bien posicionado en la primera parte. Pero bueno, hemos hablado, sabíamos que necesitábamos una circulación más rápida, más precisa, con más movilidad, con bastante más apoyo y, bueno, lo hemos sabido hacer, lo hemos encontrado y yo creo que es una segunda parte de lo que somos nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de tener compañeros muy jóvenes en el campo, ya te digo, ¿no?, cada vez más grande el concepto equipo y ese sentimiento, y la enhorabuena para todos, claro. Nunca viene bien, lo que está claro es que ha sido un resurgir de todo el equipo en la segunda parte, no es solo la cuestión de Nafo, es una cuestión de, bueno, pues que había recibido un rodillazo, a mí que lo habían agarrado también antes, que me han roto la camiseta en un penalti clarísimo, pero bueno, si no te lo quitan, estamos por decirme, y hemos vuelto a hablar de lo mismo, no nos ponemos escucha. Los problemas son un resto, una adversidad más a superar, y te repito, el concepto ha sido de equipo porque el centro campo ha empezado a funcionar, se han utilizado mucho más las bandas, hemos llegado con, sabíamos que teníamos que apretarles muchísimo en banda, doblando, en acciones explosivas, como hemos visto con Martín y con Ferran, que para eso lo tenemos, para darle amplitud, utilizar los pasillos exteriores, porque ellos estaban muy bien posicionados, entonces teníamos que buscar acciones de paredes rápidas, o de unos contra unos, para irnos por el costado, y después balones dentro, que sabemos que la cinta es maravilla, ¿no?, el primer gol ha sido una magnífica jugada, pero el segundo gol ha sido una obra de arte también, entonces, sigues teniendo ahora mismo el premio Mikel, lo que nos alegramos, nos sirvimos todos, porque ganamos, pero ya te digo, ha sido una mejora, de darnos cuenta, ¿no?, que es un cruce que es difícil. El problema es tener ante este partido, cuando sabes que el rival está en una situación difícil, ahora mismo en la clasificación, y cuesta meterse, ¿no?, y cuando el rival te golpea, ¿no?, porque hoy tenemos que reconocer que Falcón es dos mano a mano impresionante, ¿no? Entonces, eso también es la primera parte de lo que hemos hablado en el descanso, que nos ha dado, sobre todo, bueno, pues abrirnos los ojos y darnos una respuesta a nosotros mismos, de que el partido era muy, muy difícil, ¿no? En una de las jugadas, Cone fue un rodillazo, iba a disputa de dolor, y el portero le ha metido un rodillazo en la cintura, que le ha dejado el típico pinzamiento, perdón, a nivel siático, entonces, bueno, pues va a necesitar por lo menos una semana más para desbloquear eso. Bueno, bueno, a priori es más simplemente el golpe. Pero para Montevera a priori no llega, ¿no? Esperaremos, esperaremos que sí, esperemos que llegue, esperemos que llegue. Hoy, fíjate lo que teníamos en el partido, todos chavales, ¿no? Y bueno, sale Óscar, sale Guillermo, sale Guzmán, ¿no?, que también Guillermo y Guzmán son juveniles, ¿no? Estamos ahí tratando de matar, que ya tuvo 45 minutos ayer también Diego con el juvenil, para que vaya cogiendo, y bueno, y ahora tenemos el jueves otro partido de competición, ¿no? Fíjate ahí, estamos prácticamente 50. Pero, ¡ay!, competir, y hay que competir, y siempre tiene que haber el primer equipo en el campo. Pero bueno, lo haremos. El Gane es un equipo concienciado de la dificultad que tiene este año el proyecto, de la exigencia que tiene el proyecto, y que hemos sufrido muchas adversidades, sinceramente yo creo que también faltó fortuna por no estar con nosotros en ese capítulo, en las lesiones, ¿no? Entonces, hubo un momento de la competición que no estábamos saliendo del camino, y entendimos que, bueno, que teníamos que retomar el sentimiento de equipo para saber defender muy juntos, colaborar todo cuando el equipo no tiene balón, y a partir de ahí, cuando el equipo no tiene balón, crecer. Porque, independientemente de la adversidad de la baja de los compañeros, te puedo asegurar que hay mucha gente joven que está sabiendo aprovechar, como Antelo, PT, que yo pediría a todo el mundo un pelín más de paciencia a veces, o Oscar, ¿no?, otras veces, Guille, ¿no?, que es un sabadito juvenil y que le estamos dando todo lo que podemos. Pero lo verdaderamente importante es que el equipo, a pesar de los escasos recursos humanos que a veces nos plantean, el equipo está sabiendo competir. Competir significa superar la adversidad de que cada jornada se presente, ¿no?, y ahí el sentimiento de equipo se estableció, y nos dimos cuenta que antes teníamos una señal de identidad un poquito más de toque, muy fluido, pero que fue un compañero, que eso tampoco lo pudimos controlar, y necesitábamos reconstruir una idea de fútbol en plena competición, aquí en lo demás. Miraremos con tranquilidad ahora el mercado de invierno, porque, bueno, tenemos licencia libre, ¿no?, y ha sido una circunstancia, y el proyecto es muy ambicioso, pero vamos, de todos estos temas ya sabéis que Paco Belmonte, nuestro director de los vivos, pues es el que, aunque en silencio, ya sabéis, como pasó en pretender, la temporada, pero incansablemente está haciendo gestiones para cuando llegue el momento. Siempre hablamos de lo mismo. El futbolista es un parámetro muy claro. Económicamente igual que los compañeros, que tenga unos criterios futbolísticos que deseamos, que además venga con objetivos deportivos, muy por encima de lo económico, y con toda la ilusión del mundo, ayudarnos a que encontramos a ese tipo de jugador, pero ya te digo que va a haber pocos cambios. ¿En qué posición? Porque no. Centro de pista, ¿no? Estamos hablando del centro de campo, que lo miraremos. Pero vamos, ya te digo que tampoco es un tema ahora mismo planteable para ya, ¿no? Porque sabemos que no podemos hasta el primero de año, el primero de mes, el mes de enero de 2011, y sin embargo el equipo, ya te digo, ¿no? En los días se rompió Tonino en una mala suerte. Y esto fue por la gran predisposición del jugador, que sabiendo que tenían una molestia, quiso ayudar al equipo. Y te repito lo mismo, ¿no? Afortunadamente tenemos otra semana más para que los Jona tampalle que va mucho mejor, que los supe, que incluso Jonay, pues están empezando ya a trabajar con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pegar un tiro al bolsillo más, y entender que el domingo tenemos un compromiso muy difícil, respetando mucho lo que el jueves, y esperar que los compañeros que salgan el jueves, pues no hagan un trabajo extraordinario, pero es verdad que yo espero que aprovechen un poquito más algunos compañeros, ¿eh? Y lo digo públicamente porque a esa competición le tiene que dar también la posibilidad mucho de que abran las puertas verdaderamente en oportunidades, ¿no? Yo creo que ahí hay muchos que tienen que aprovechar en este momento, como Felipe, como Roberto Doveta, porque ya los demás van más cerca, ¿no? Lo mismo que Juveniles, que nos ayudará, y compañeros del filial, porque Sierra también ya está trabajando con nosotros. En fin, ahí tenemos una cantidad de jóvenes importante. No, mira, hay que ser muy humildes en el mundo del fútbol, no te puedes equivocar. Lo que ocurre es que cuando vas en una dinámica tan positiva como la que estamos ahora, pues a veces te olvidas, ¿no? Y en cualquier momento te puede llegar a una dinámica negativa, ¿no? Esto es, hoy lo hemos hablado en el descanso precisamente, punto número uno, nos falta una velocidad más. Punto número dos, ya vemos que el contrario no es tan malo, que tiene muy buen argumento. Afortunadamente tenemos el punto número tres, que no queda la segunda parte. Gracias. 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 Gracias.